¿Qué es la psicología, la psicología, la psicología, la psicología y la psicología? En particular en este día les voy a hablar de un tema que trae mucho al consultorio, las mamás y los padres, que es las relaciones con los hijos difíciles. Hay mucho tema en relación a la droga, mucho tema en relación a los bebés que no duermen, los niños que no estudian. Y en general los papás suelen preguntarse acerca de si es algo que pertenece a ellos y otros, un poco más negadores, dicen que el niño es difícil. Entonces trabajamos con esto de distintas maneras. Yo siempre suelo tener una mirada sistémica, obviamente, al sistema familiar. Entonces empezamos a trabajar siempre con los padres antes que con el niño. Por ejemplo, podemos pensar que un bebé que no duerme, supongamos que fuera este, siempre está referido a algo que le pasó a la mamá, algo que su mamá necesita estar mirándolo toda la noche. Esto es lo que el bebé necesita. Estar precisa una mamá que lo esté mirando, quiere decir que la mamá también tiene que estar despierta y necesita un bebé que la esté despertando, que la esté trayendo al presente y a la vida. Suele decirse que son estas mamás que tuvieron muchas dificultades en estar vivas, que en su familia hubo muertes. En los otros casos podemos imaginar, por supuesto siempre, cuando hay problemas con las drogas, cuando hay problemas con el estudio, vamos a poner el caso de la marihuana que es tan actual últimamente, que hay siempre situaciones donde lo que falta, por ejemplo en el caso de la marihuana, es el tema de la madre, la relación con la madre está perturbada, entonces el niño busca, o el joven en este caso, busca en la madre reparar esto, busca reparar la relación entera con su mamá. En el caso de la cocaína, este es su nombre para las constelaciones, el joven busca reparar la relación con su padre. Hay algo en relación al poder, a la actividad, a lo fuerte, en relación a la cocaína, y en relación a los niños que no estudian, a los niños que tienen problemas de conducta, también ahí están buscando la relación más estrecha, más continua, más permanente de sus padres con él. Esto que parece una obviedad es en relación a que el niño está ayudando inconscientemente a sus padres a volverse a la vida. Son papás que en general están distraídos de la vida, están tomados por su propio pasado. Son estos papás que están mirando para atrás, que están, no solo porque mucha gente se equivoca, dice, claro, el estrés, la presión económica, están haciendo otras cosas. En constelaciones vemos más allá, decimos, en realidad son estos papás que están mirando su pasado, las cosas no resueltas de su pasado, los dramas con sus padres, las tragedias familiares, los problemas que hubo en varias generaciones atrás. Entonces son estos papás que no están disponibles, que están ausentes, docentes, aunque estén presentes y vuelvan todos los días a su casa. Entonces los problemas que los niños tengan de salud, de estudio, cuando tratamos problemas de salud ahí es más grave todavía, porque el niño por lealtad a todos esos problemas antiguos de la familia, a cuestiones a lo mejor de salud de otro miembro de la familia, que haya tenido una enfermedad, está dispuesto incluso a dar la vida, a exponer su salud para que se recuerde o para que los padres tengan que mirar hacia atrás a aquellas enfermedades de aquellas personas. Por ejemplo, el niño repite, mi abuelo tuvo tuberculosis y este niño tiene problema de los pulmones, entonces los padres tienen que decir, en el médico, sí, tenemos antecedentes, y se vuelve a hablar de aquel abuelo del que ya no se hablaba o con el que estaban enojados, y al que traerlo. A esto le llamamos incluir, incluir a los que faltaban, hacerlos presentes, tenerlos en cuenta, y es el niño el que dio su vida o el que dio su salud o el que se puso a riesgo, el que tuvo que ir al médico, el que tuvo que tomar sus antibióticos, para poder volver a traer a ese abuelo a la conciencia y a la presencia de la familia. Estos son los que llamamos niños difíciles, y Hellinger se esfuerza en decir que no hay niños difíciles, son niños leales a la familia, son niños que por amor a su familia, por ser niños buenos al alma familiar, niños que corresponden, que pertenecen a esa trama familiar completa, quieren que todos estén incluidos, que todos aquellos que sufrieron, que todos aquellos que faltaron, estén incluidos en esta trama, y él se porta, se ofrece para que esto suceda. Entonces trabajamos con este niño, trabajamos con estos papás, para liberar a este niño, honrando a esta persona, devolviéndole su lugar en la familia, y de varias otras maneras como trabajo en el consultorio.